Muy buenas a todos y bienvenidos a Tu Tecnomundo Yo soy Jorge y hoy vamos a repasar trucos que podemos hacer para exprimir mejor nuestra aplicación de Google Fotos para tener todo mucho más a raya y muchos ajustes y actualizaciones que van saliendo que en este caso muchas veces no conocemos y que ahora mismo están disponibles y que son brutales Así que vamos con ello, pero antes de nada me gustaría hacer un pequeño repaso de lo que ha sido este año pagando Google Fotos porque sí, ya ha pasado un año desde que la empresa de Google decidió no tener más el almacenamiento ilimitado y gratuito y ya nos cerramos solamente a los 15 GB de almacenamiento compartido, tanto en Google Drive, con Google Fotos, con también Gmail y que a partir de ahí si quieres tener más almacenamiento pues tienes que pasar por caja sí o sí Y lo cierto es que durante este año he hecho varios intentos de probar las alternativas Las alternativas por lo menos las más sólidas y fiables Luego es verdad que hay nubes gratuitas tipo Mega y tal que ya conllevarían también mucho esfuerzo por tu parte incluso generar tu propio servidor casero Todo esto lo he ido explorando y sigo pensando que Google Fotos es la mejor Como decía, un breve repaso La que más me ha gustado después de Google Fotos es Amazon Fotos que en este caso tampoco tiene una versión de pago pero lo más probable es que o bien por el Prime Video de las películas y series o bien por el Prime normal de los envíos de Amazon seguramente ya te has planteado pagarlo Así que el conjunto es bastante interesante por eso porque nos incluye la música, nos incluye las fotos nos incluye un paquete bastante completo y es por eso que para mí es el siguiente servicio más interesante Eso sí, si quieres almacenar vídeo solamente tienes 5 GB A partir de ahí también vas a tener que pasar por caja y pagar más almacenamiento extra De igual forma he probado iCloud que en este caso no me gusta por la parte de ser solo cerrada para Apple, para dispositivos iOS Lo cual para mí tenía poco sentido porque utilizo, como ya sabéis, móviles de todas las marcas de Android, de iOS, Apple, lo que son los ordenadores, incluso Linux Así que para mí era una muy mala solución porque siempre necesitaré algo que sea más integral que esté en la mayor cantidad de plataformas posibles e incluso he probado también OneDrive de Windows y pasa lo mismo Al final dan pocos gigas, no acaban dando las mismas opciones y creo, y vais a ver en este vídeo, que algunas opciones que tenemos en Google Fotos están a un nivel tan elevado que sigue siendo, como decía, la mejor opción Así que he hecho este breve repaso de las cosas que opino que en este caso me planteé en su día hacer un vídeo específico de esto pero que bueno, creo que no tiene más sentido por lo que acabo de explicar Vamos ahora sí a esas opciones que tenemos en Google Fotos Y es que la primera que me apetece comentar es lo del almacenamiento Es decir, nosotros cuando nos metemos a la aplicación rápidamente nos van a preguntar si queremos el almacenamiento con la mayor calidad de fotografías o la opción de poder aprovechar al máximo nuestro almacenamiento y esto sí, reduciendo la calidad de las fotos Esto es interesante porque si tienes un móvil como los Samsung, los iPhone, los Oppo que hacen el tipo de foto este Live, que hacen como una especie de medio vídeo para que después puedas elegir el frame que más te gusta por si en algún momento has estado cerrando los ojos Pues bien, puede que estés utilizando mal Google Fotos si has decidido la calidad más optimizada en el almacenamiento es decir, la de peor calidad si tienes fotos de este tipo porque no se van a guardar de esta manera se van a guardar solamente en la previsualización de forma que si le das a la calidad original vas a guardar toda esa foto en movimiento que además te va a reconocer así Google Fotos como eso, imagen en movimiento y vas a poder de nuevo elegir el frame que más te gusta por si en algún momento quieres retocarlo y así se guarda con la mayor calidad posible y encima con todas estas opciones a futuro de igual forma, una cosa que me parece genial y súper útil son los álbumes compartidos obviamente, esto lo conocemos todos, es como el Drive, ¿no? simplemente eliges a un contacto, ya sea de Google, de tu número de teléfono lo que sea y a partir de ahí lo que puedes hacer es mandarle un enlace y compartir un viaje, ¿no? es decir, oye, como estuvimos juntos vamos a subir los dos las mismas fotos y así todos tenemos acceso a todas pero es que hace poco, me acuerdo que una pareja amiga nuestra se casaba y utilizaron una aplicación para hacer esto mismo como para dar a la gente un enlace y que a partir de ahí la gente subiera las fotos a esa aplicación y yo pensé, no es mucho más cómodo que en lugar de tener que loggearnos y hacernos una aplicación extra lo hagas ya de esta forma oye, coges después, al día siguiente de tu boda haces un enlace con un álbum compartido de Google Fotos como la mayoría de la gente tiene Gmail o es lo más habitual pues simplemente lo vas a mandar por WhatsApp y todo el mundo va a poder subir las fotos que realizó el día de tu boda al mismo álbum, de forma que los novios y todo el resto de invitados lo tienen al instante disponible porque muchas veces es difícil, ¿no? cuando hay un evento así masivo de 100 personas que todo el mundo está haciendo fotos, vídeos de todo tipo de ángulos oye, juntar todo de una forma tan cómoda es algo que muchas veces no conocemos y es, como digo, otra de las opciones que me parecen geniales de esta aplicación a partir de aquí no le sorprende a nadie que Google sigue trabajando y está a la vanguardia de lo que es la inteligencia artificial y está implementando cosas muy interesantes dentro de los asistentes automáticos y es que si nos vamos a la biblioteca, aquí vas a poder lo primero reducir un montón de imágenes duplicadas muchas veces estás haciendo varias fotos, se quedan al final como muy parecidas pues te las va a reconocer y te va a decir oye, ¿quieres hacer un poco de limpieza? de igual forma, archivos que ya no utilizas tipo capturas de pantalla que te pasaron hace un montón de tiempo cosas que sabes que no vas a utilizar pues cada vez están trabajando más en mantener todo esto a raya y en orden además de las típicas opciones que hemos visto mil veces como etiquetar a gente para saber todas las fotos que tienes con esa persona o por ejemplo utilizar el reconocimiento de museos, de ruinas para así poder cribar toda la galería de fotos muy curioso, todo este tipo de opciones pero es que incluso tiene modelos en los cuales vas a poder girar automáticamente imágenes que va a entender que estaban mal hechas es decir, muchas veces haces una foto en apaisado y la querías en vertical o viceversa por otro lado, también os invito a que de vez en cuando os metáis en el editor de fotos, en el editor de vídeo porque es una pasada lo bien que va lo muy bien que hace algunas cosas del tipo hacer un collage hacer un vídeo con diferentes fotos combinadas y que le aplica la música directamente por supuesto dentro del vídeo también podías mutearlo, podías estabilizarlo pero ahora también podemos unir, recortar vídeos todo muy muy completo filtros, yo creo que es de los editores de fotos gratuitos más interesantes que tenemos en la actualidad obviamente todo eso está pensado para que nos pasemos al servicio para que lo utilicemos pero son ese tipo de cosas que está bien conocerlas porque tal vez no pagamos Google Fotos pero con esos 15 GB sí podemos utilizar el resto de opciones y es que entro de lleno a los 4 últimos consejos que me gustaría daros y hay uno que es interesante y tal vez no lo habéis planteado y es que no se debe utilizar Google Fotos como galería de fotos y es que muchas veces en Google Fotos no queremos que copie todas las carpetas eliges que oye que las screenshot o que fotos de WhatsApp, de grupos y demás pues no te interesa tenerlas en Google Fotos para que estén haciendo copias de seguridad y lo que puedes hacer es deshabilitarlas para que no se copien todas esas fotografías como digo Google Fotos está más pensado como una copia de seguridad a largo plazo mientras que la Google Gallery, una aplicación específica de Google también hace lo mismo a modo galería ahí sí vas a tener todas las carpetas, todo lo que te manden todo lo que quieras elegir, borrar, dar y encima se sincroniza de forma completa y directa con Google Fotos aquí vas a tener como una sinergia mucho más interesante así que esa es mi recomendación no utilices tanto Google Fotos como galería en sí para ver las fotos que tienes sino más como copia de seguridad y la galería de Google va a hacer toda esa parte que tal vez es más práctica en el día a día a partir de aquí si quieres esconder algún álbum, algunas fotos que sepas que las puedes archivar hay una carpetita dentro de la opción de biblioteca que pone archivadas pues bien vas a poder elegir varias fotos y archivarlas de una en una o también puedes irte dentro de este último menú como decía en biblioteca archivar fotos y a partir de ahí hacer una multiselección con varios álbumes con lo que te dé la gana y van a estar un poquito más ocultas para que no estén en portada cada vez que te metes en la aplicación de igual forma siempre es interesante recalcar que si eliminamos una fotografía se va a ir a la papelera durante unos 30 días si no tiene copia de seguridad y 60 días si está respaldada si pasa ese tiempo o la eliminamos definitivamente dentro de la papelera no hay opciones de recuperarla esto es una cosa que hay que tener siempre en cuenta que las cosas se eliminan de verdad para siempre así que mucho ojo si no conocíais esto y voy a terminar con la última de las opciones que tal vez es una recomendación de lo más personal y es que conozcamos el concepto de la ubicación y es que cuando nosotros hacemos una fotografía suelen tener un montón de lo que se llama metadatos con la ubicación con qué móvil hicimos la foto con un montón de opciones la verdad pues bien que sepáis que la ubicación puede ser muy útil a la hora de cribar fotografías como decía antes búsquedas de lugares de sitios en los que hayas estado y puede ser muy práctico pero a la vez cuando compartes una foto por whatsapp y demás igual no es interesante estar compartiendo siempre toda nuestra ubicación dentro de la información intrínseca de esa fotografía así que sepáis que esto también se puede deshabilitar en ajustes opciones de fotografías puedes meterte en ubicación y eliminarla para que no esté activada cada vez que subes una foto y a partir de ahí si la compartes desde google photos pues que no se comparta esa información así que esto era un nuevo recopilatorio de ajustes y trucos interesantes que debemos conocer de google photos espero que os haya gustado ya sabes que el like vale un esfuerzo yo soy Jorge esto es el mundo y ojalá que nos podamos ver en muchos más vídeos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!